Vamos a chingarnos una cumbia, una cumbia bien sabrosa de Colombia. Ahora el turno a la música de Colombia. Venga el acordeón, los abosos patos, sí señor, payasos locos, vizcarlones, venga el acordeón. Ya llegan las carritas, sí señor. Venga el acordeón, venga el acordeón. Oye como dice. Sabroso. Ya está bailando la señora Patti. Buenas noches. Adiós. Esa noche para la güerita. ¿Qué tienes a mala? ¿Sí? Adiós. Esas carritas desde Tescojo, desde EKTP. Adiós. Ya llegó mi niña la chica de uva. Hola chica de uva. Eres tú. Richard. Familia Pella. En los barrios altos de Pachuca. Ese pachu. Vamos allá. Adiós. Échale el sabor. Dice. Vamos a bailar. Ahora que llegó el verdadero sabor, sí señor. ¿Quién es? Destroye. Destroye. Vamos a bailar. ¡Hueva! Ahí va. Chica de uva. Hola, ¿qué tal? Sí señor. La tremendísima chica de uva. Buenas noches. Sebo López. Sebo López. Trabaja, trabaja, trabaja. Venga el sabor, venga el sabor. ¿Para quién? Para Maris Radios. De parte del calzoncito. Ajá. Para el famoso Luis Castañón. El Puente Boy. Desde el Metro Guerrero. Aquí en la Ciudad de México. Dice. Ahí va. Venida y Uri. Nominó. Ajá. Venga con su voz. Lo hay que necesitar para el jarrote. A secas de pey. ¡Alla! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a bailar. Y dice. Ajá. ¡Ajá! Esa es la voz. Hoy no se acompaña el famoso tío. ¡Alla! ¡Alla! ¿Eh? Organización Pocos y Relajos. Allí ha callado grande. Ese famoso Morrix. ¡Alla! ¡Alla! ¿Cómo dice? ¡Viva! ¡Sabroso! Gromos adelante señoras y señores. ¡Bienvenidos!